Que la lengua humana, cante este misterio, la preciosa sangre, y el precioso cuerpo, quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio, se entregó a nosotros, se nos dio naciendo, de una casta virgen, y, acabado el tiempo, tras haber sembrado, la palabra, al pueblo, Pero, coronó su obra, con prodigio excelso, fue en la última cena, ágape fraterno, tras comer la pascua, según mandamiento, con sus propias manos, repartió su cuerpo, lo entregó a los doce, para su alimento, la palabra es carne, y hace carne y cuerpo, con palabra suya, lo que fue pan nuestro, hace sangre el vino, y aunque no entendamos, basta fe si existe, corazón sincero, Adorad postrados, este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo, dudan los sentidos, y el entendimiento, que la fe lo supla, con asentimiento, himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria, y el poder y el reino, al eterno padre, con el hijo eterno, y el divino espíritu, que procede de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!